Yo sé que andan diciendo que estoy equivocado Que solo fui en tu vida un juguete y nada más Pero estoy tan seguro, no creo equivocarme Que de mi amor sincero jamás te olvidarás Si el destino te puso en mi camino ¿Por qué tú lo quieres cambiar? Si la vida siempre tuvo esas cosas El amarse no es un beso y nada más Nada más Yo sé que en otros brazos no encontrarás lo mismo Y al pensar en mi camino llorando volverás Si el destino te puso en mi camino ¿Por qué tú lo quieres cambiar? Si la vida siempre tuvo esas cosas El amarse no es un beso y nada más Nada más Nada más Amor Y nada más Nada más ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!